Hola, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica, continuamos con Neurología y ahora vamos a encargarnos de presentarles un tema que es uno de mis favoritos, DCD isquémico, pero antes es necesario recordar algunos aspectos básicos como los que están viendo en la diapositiva. El flujo sanguíneo cerebral es de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, es necesario memorizar. También, ¿qué porcentaje de volumen sanguíneo llega al cerebro? Es el 20%. Además, la presión arterial, la presión media arterial pulmonar tiene que estar en un rango para que haya una autorregulación frente a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, en caso de un infarto cerebral. La presión arterial media tiene que estar entre 60 a 130 mililitros de mercurio. El sistema carotidio puede aquí darse la alteración, la obstrucción con más frecuencia de las arterias. Tienen en su pantalla la arteria cerebral media que nace de la carótida interna, la arteria cerebral media. Luego, la arteria cerebral anterior. Vean arriba cómo están unidas por la comunicante anterior las dos arterias, tanto del lado derecho como el lado izquierdo. Luego, la arteria cerebral posterior. ¿Cuál es la arteria que se va a obstruir con más frecuencia? En primer lugar, la arteria cerebral media. En segundo lugar, arteria cerebral anterior. Y en tercer lugar, arteria cerebral posterior. El sistema vertebral. También una de estas arterias se puede obstruir. Observen la arteria vacilar o la arteria vertebral. Luego tienen la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anterior y la arteria cerebelosa posterior. Pero con más frecuencia se va a obstruir una arteria del sistema carotidio. En este cuadrito vemos la prevalencia de los tipos de DSV. Los DSV pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Con más frecuencia serán isquémicos, hemorrágicos en un 80%, mientras que hemorrágicos en un 20%, que pueden ser intracerebrales o hemorrágicas subaracnoideas. Luego veremos rápidamente cada una de estas. ¿Cuál es el kit para hacer el diagnóstico clínico? En cuanto a isquémico, puede ser por trombosis, por embolia y sobre todo de donde del corazón, que se llama cardioembólicos. Lacunar en los infartos pequeñitos y causa indeterminada. Por trombosis. Hay unos datos clínicos que se los digo y que ustedes seguramente los conocen para poder plantear. Es difícil de primera entrada decir esto es DSV higiénico, esto es DSV hemorrágico. Sin embargo, hay algunos indicios que pueden ayudarnos a plantear el diagnóstico, el diagnóstico clínico. Para trombosis el inicio es insidioso. Para embólico es inicio brusco, igual que para hemorrágico. Hemorrágico, inicio brusco. Va acompañado generalmente de incremento severo en la presión arterial. Va acompañado generalmente de gran compromiso del sensorio. Eso es para hemorrágico. Inicio brusco, gran compromiso del sensorio, claramente cursa complejía, no tanto con palencia sino complejía. Una abolición de la fuerza muscular. La fuerza muscular cae a cero. Mientras que el isquémico por trombosis inicio insidioso. Cardioembólico inicio brusco y de fondo que va a tener el paciente para trombosis, riesgo de trombosis. La edad, varones mayores de 65 años, mujeres mayores de 55 años, mujeres mayores de 65 años. Enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades como diabetes mellitus, dislipidemia, entre otros. Cardioembólico, que el paciente tenga cardiopatía dilatada, que tenga dilatación de la auricula y gierla o que tenga arritmia. Sigamos. El diabetes químico puede tener formas clínicas, peculiaridades. Se habla de tía, accidente isquémico transitorio, cuando en el transcurso, dentro de las primeras 24 horas, remite todo signo neurológico. Se resuelve, se cura, entre comillas, el paciente. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones, porque podríamos pensar, el paciente se resolvió la clínica, los síntomas neurológicos se resolvieron dentro de 24 horas. Y podríamos decir, bueno, que bueno, que bueno, el paciente salió, no, esto no va a dejar huella, pero no es así. Va a depender si la clínica neurológica se resuelve dentro de las primeras 3 horas, o si es después de las primeras 3 horas. Si es dentro de las primeras 3 horas, no queda huella. Pero se ha demostrado que los pacientes que se resuelven después de las primeras 3 horas, y si le hacen una resonancia magnética, se pueden encontrar zonas de microisquemia. ¿Qué importante es ese periodo de 3 horas? Es por eso, de repente, que la indicación, la indicación del tratamiento en sí, el tratamiento verdadero es la trombolisis. ¿Cuántas horas tenemos para hacer trombolisis? 3 horas. De ahí la importancia de las 3 primeras horas en los pacientes que tienen este tipo de eventos cerebrovasculares. Otra cosita más, respecto a ti, ¿a quiénes se tiene que hacer un seguimiento, un monitoreo exhaustivo? ¿Qué tipo de pacientes? Los que tienen criterios de riesgo, los que tienen alto riesgo de desarrollar imparto cerebral. ¿Quiénes son? Aquellos pacientes que tengan más de 70 años, que tengan enfermedades sistémicas, como implantación arterial, como diabetes. A ellos hay que hacer un seguimiento exhaustivo. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 meses, porque en los primeros 3 meses pueden desarrollar infarto cerebral ya establecido. También hay otra forma clínica, conocida con el nombre de RINT, déficit neurológico isquémico reversible. La sintomatología neurológica va a remitir en un plazo de 7 días. El infarto cerebral es un proceso progresivo, es un proceso que se da progresivamente, tiene etapas. Pueden ver ahora cómo va evolucionando una tomografía de un paciente con infarto cerebral. Recién, después de 24 horas, recién se puede apreciar la imagen de hipoedensa en relación al imparto cerebral, como están viendo en la tercera tomografía. Inicialmente, no se puede hablar. Cuando ustedes están haciendo el diagnóstico de DSV, el diagnóstico de sobre el cerebro, cerebro vascular isquémico probablemente, cuando le piden una tomografía al inicio, le están pidiendo no para hablar el infarto cerebral, lo están pidiendo para descartar hemorragia cerebral. Esa es la función, ese es el objetivo de pedir una primera tomografía. Ya después, después de 24 horas o después de 48 horas, se le pedirá la tomografía de control para ver recién las lesiones de tipo isquémico. Vamos a una pregunta de Nam, 2008. Es un parés izquierda, brachio crural, brachio crural. Y en el transcurso de 12 horas, recupera la movilidad. Probablemente se trata, si se ha recuperado dentro de las primeras 12 horas, si se ha recuperado dentro de las primeras 24 horas, el diagnóstico es DSV isquémico, TIA, accidente isquémico transitorio. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente para desarrollar infarto cerebral a la edad? Es un varón mayor de 55 años. No tenemos más datos, pero la edad ya es factor de riesgo para infarto cerebral. La respuesta es, accidente isquémico transitorio. En el caso de las alternativas, un tumor en la temporal inferior derecho, hemorragia intracraniana, inferior izquierdo, cisticercosis, tromemolia carótida derecha. En ese caso, la sintomatología neurológica no hubiera remitido. Otra pregunta, tomada de otra fuente. El factor de riesgo más importante para el caso de una enfermedad cerebrovascular es el factor de riesgo más importante. Está diabetes mellitus, tabaquismo, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, anticonceptivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular? ¿Diabetes mellitus? Sí. ¿Tabaquismo? También. ¿Hipertensión arterial? También. Enfermedad coronaria está asociada por el riesgo de trombosis anticonceptivos para el riesgo de trombosis, pero sobre todo trombosis venosa. Aquí tenemos que decidir entre tres, que son también los tres criterios mayores, los factores de riesgo mayores para infarto agudo de miocardio, diabetes mellitus, tabaquismo e hipertensión arterial. ¿Cuáles? En este caso, el más importante, es hipertensión arterial. La hipertensión arterial ustedes saben que va a llevar a complicaciones. Por un lado, complicaciones por el efecto directo, por la presión alta, sostenida, permanente, persistente, efecto hemodinámico. ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar la ruptura de microaneurismos, microaneurismos, no aneurismos, no, microaneurismos de los vasos cerebrales, sobre todo la arteria cerebral, cerebral media, que va a producir hemorragia cerebral. Mientras que por efecto indirecto es por aterosterosis y o isquemia, que va a llevar a infarto cerebral. Empecemos con la DCV. La arteria que se va a obstruir con más frecuencia, DCV isquémica, que se va a obstruir con más frecuencia, es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se va a obstruir con más frecuencia a nivel de sus ramas superiores, superficiales. Son las ramas superficiales las que se van a obstruir con más frecuencia en la arteria cerebral media. En esta diapositiva estamos viendo las ramas de la arteria cerebral media. Observen. Estamos viendo de abajo hacia arriba la arteria carótida interna. De ahí nace la cerebral media, el tronco. Estamos viendo hacia el lado izquierdo del paciente. Nace el tronco y recorre más o menos dos centímetros. Y a partir de ahí empieza a dar sus ramas perforantes, también llamadas lentículo estriadas. Luego sigue avanzando hacia la superficie y va a dar una rama superior y una rama inferior. Una división superior, una división superior y una división inferior. Vemos ahí las áreas cerebrales que están irrigadas por esta arteria. La rama superior se va a encargar de irrigar parte del óvulo frontal, temporal y parietal. La rama inferior, la parte del óvulo parietal y también del temporal. Las ramas perforantes, cápsula interna. El tronco, la arteria cerebral media, tanto la zona de las ramas superficiales como de las lentículos estriadas. Es decir, corteza cerebral más cápsula interna. Observen el lado derecho del paciente, el hemisferio derecho del paciente, hay una hipodensidad, una zona de infarto. En este caso, el tronco se ha obstruido y vean, hay un compromiso, un infarto a nivel tanto de corteza como de cápsula interna. ¡Gracias! ¡Gracias!